Aplausos 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 Gracias. 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 Buenas jueguitos, eh. Buenas jueguitos. Una, una usa. Buenas. Un plato, tengo. Yo le hice a que ya me hago ahí. Bueno, yo estoy bien como pegamos, eh. Bien, 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 bien peleado. Buenas, buenas. Ahí está Luis. Sí, bien. Sí, bien, bien, bien. Vamos ahí, dale, vamos ahí. Vamos ahí nosotros, dale. Bueno, 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 bueno. Ahí, ahí va a parar. Ahí, ahí va a parar. Ahí, ahí va a parar. Yo te sigo a vos. Dale, dale. Me gire. Sí, sí, ya. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, bien. ¡Vamos! 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 ¡¡Sigue allá! ¡Vamos! ¡Fue, fue! Llegamos dos, llegamos dos. Seguimos viendo, seguimos, seguimos. ¡Fuera! ¡Ey! ¡Bien, bien, bien! ¡Rápido, si tengo izquierda, dale! ¡Macho, de mala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Quida agarrar! ¡Quida agarrar! ¡Bien! ¡Macho! 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 Sin pelotas... Sin pelotas, aquí está mejor. ¡Macho! 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 ¡Que no pegue la vuelta! ¡Que me mueva! ¡Que no pegue la vuelta! ¡Si, que me mueva! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Golito! ¡Hala mi Pipe! ¡Gual a la mano un poquito! ¡Solo! ¡Golete! ¡Gol! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Solo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuélte! ¡No da hasta acá! ¡Bien visto! ¡Bien visto! ¡Ahora, más! ¡Buenas, buenas, buenas! 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 ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, Marcos, Marcos! ¡Buenas, Marcos, Marcos, Marcos! ¡Buenas, ¿Buenas, Marcos! ¡Gracias! ¡Vamos, volvemos! ¡Rápido, Vicky, dale! ¡Marco! ¡Vale! ¡Ya! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! Tranquilo, 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 no apures! ¡Vale, que termina! ¡Muede, por favor! ¡Fuerz, por favor! ¡Fuerz! ¡Fuerz, fuera! ¡Fuerz, fuera! ¡Vale, dale, ahí, que quiera! ¡Fuerz! Venga acá, venga acá ¡Fuerte! 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 Gracias. 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 Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Ah! Va, 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 va. ¡Va, va, va! ¡Frente! 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 Otro apuntiento —Frente! 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 ¡Firme, que te caen! 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 ¡Gracias! 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 ¡Azi! ¡Mini! ¡Mini! Listo, listo, listo. Vamos sensible. Gabi Pablo. Tranquila. ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Fe igual, igual! ¡Gracias! Gracias. 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 México. Segunda bola. Alba. Segunda bola. Aguilar. Agui. 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 ¡Vamos! ¡Lleva la espalda! ¡Mati! ¡Bien! 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 ¡Bien, Mati! ¡Bien, reuniando! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡No tenemos Alobda! ¡Bien! ¡Tienes dúile! ¡Felizante! ¡Taló, que no sea tan fácil! ¡Mati! ¡Bien! ¡Taló! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Vamos! ¡Nico! ¡Huelta! ¡Vamos! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Tenés que pelear! ¡Perdón, ¡papá! ¡Papá, papá! ¡Pelota, Basti! ¡Pelota, Basti, dale! ¡Papá, patea! ¡Papá, patea! ¡Papá, patea! ¡Papá, patea! ¡No le hagas, macho, héleno, dale! ¡Papá, patea! Putito, Putito... ¡Nero es antiguo... ¡Elo está agachado, Marketing con Panshee! ¡Haz de esto, Narzits! ¡Gracias! 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 ¡Fue una buena 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 buena! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Dale, dale... Dale ahí, dale ahí... ¡SIGOL! ¡Dale, dale! ¡Bien, Dile, Dile bien! ¡Bien, Dile! ¡Bien, Dile, Dile! ¡Bien, Dile! ¡Estamos molestados, ¿no? ¿Estamos molestados, no? ¡Me estás cagurando todo, eh! ¡Sanque gritar ahora! ¡Vamos a correr, dale! La vuelta, Nito, la vuelta La vuelta, Nito, la pala La vuelta, Nito, la vuelta 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 ¡Bien! La vuelta, Nito, la vuelta La vuelta, Nito, la vuelta La vuelta, Nito, la vuelta ¡Bien! 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 La vuelta, Nito, la vuelta, Nito, la vuelta ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!